No voy a mirar atrás Chúpamela, hombre, gilipollas Chúpamela Buenas a todos Gente, por fin, por fin, por fin Dios lo que me ha costado Esta puta mierda Encima he mirado una guía Entre comillas, ¿sabes? ¿Y sabes lo que me ponía la guía? No te preocupes, ocúltate en un cubo Y automáticamente va a desaparecer Y no aparecerá otra vez Hasta que no llegues a Hasta que no Empujas el carro hasta la puerta Y yo, una polla como una olla Eso será en tu partida, porque en la mía La tía llega a tu puto culo Hagas lo que hagas, ¿sabes? Está ahí, mágicamente se teletransporta A donde esté tu ojete Para violarte Sucesivamente, ¿sabes? Es su modus operandi Le gustan ese tipo de cosas A él le gusta lo duro, ¿sabes? No Coño A ver, notita Al reverendo Sullivan Knoth De Latterud Byron Grabado por Nick Tremblay No sé qué pone ahí Gracias por las coptas extra de tus evangelios Se las ha regalado a aquellos de los míos Que todavía tienen el cerebro y los ojos intactos Para leer Pero necesitamos Ah, es copias Copias extra de tus evangelios Todavía tienen el cerebro y los ojos intactos Pero necesitamos más sacramentos Tanto para beber en la comunión Como para consolarnos con el dolor y la desinfección De nuestras llagas Los míos se quejan de que prometes más de lo que has dado Y aunque me es fácil controlarlos con la firmeza de mi voz Y el pesado puño de mi montura Prefiero optar por el camino más gentil Eres el ser más querido de Dios Y un regalo sagrado para todos nosotros Ahora estamos, se supone que en la iglesia de Noz ¿No? Entiendo yo No sé quién es Mary, pero yo no Judas pone ¿Por qué coño voy a matarte? ¿Quién es Mary? Me imagino que esto es lo que tienen que hacer, ¿no? No matarle No me imagino que esto es lo que tiene Joder, si me va a sentar delante del geto ¿The fuck? Val, por lo visto, sí es la líder de los... O el líder, la líder de los herejes Esto va a doler Eso va a doler Eso va a doler Se va a romper en breves La tienen las minas Y este me imagino que es el Padre Nob, ¿no? Por lo que hemos visto en las fotos Ya esta también la van a matar, ¿no? Au Pues nada Muy bien Todo muy sano Todo muy bonito, ¿eh? En este juego Es todo muy sano y muy... Muy, no sé Muy bonito Muy precioso Es como... Como... Mmm... Belleza Es arte Diría yo ¿A qué tendré que ir? ¿Por dónde han ido ellos? Vale, no La respuesta es no Tendré que darme la vuelta, entonces Vale, tenemos ¡Ay, Dios! Vale, ¿y ahora para dónde? Esa es la pregunta Por ahí hay gente, así que tendré que estar por aquí ¿Podré ir por aquí? ¿Para algo? No Estoy enganchado ¡No puedo salir! ¡Ah! Estoy enganchado No puedo salir Los bugs No puedo Mirad, estoy enganchado Por favor, qué mala suerte Baby Qué tensión ¿Y ahora para dónde? ¿Hay algún agujero aquí? Sí, vale Qué tensión, gente Qué tensión Careful, careful Da fug Good bye ¿La deja usted a su bola? Vale, ¿puedo leer la nota, no? Bueno, no me voy a leer Bueno, vale Preparad para la lucha ¿Qué es que escucháis? Preparad vuestra mente Y mantenedos sobrios En la espera de la revelación Sed obedientes Como los hijos obedecen a los padres Y los padres a los profetas Y los profetas a Dios y sus ángeles Porque del mismo modo Que no sois incorruptibles ante el oro Tampoco sois ajenos a las mentiras de la tradición Que os transmiten vuestros padres Recibido no solo Me he perdido Por la sangre inmaculada El linaje de Adán está corrupto Y no se puede salvar por culpa del linaje de Caín Circuncidado pero estirado Sin circuncidar su corazón Agotado por la lejuria del padre Quien desafió las revelaciones de Abraham Y de Jesús de Nazaret Y de Abu al-Kashim Muhammad ibn Abdallah Ibn al-Mutalib ibn Hasim De los judíos malditos De los cristianos malditos Y de los musulmanes malditos Quien siembra destrucción Y espera que llegue la hora de cosechar De cosecharla, perdón Pero no escuchéis la vana conversación De vuestros padres Y pasad vuestra estancia atemorizado Sin sumergiros en una lujuria ignorante Y cuando os llame el padre Defended su cielo de la sangre Que verterá el corazón del cordero Con los ojos de la araña Del enemigo Del príncipe nonato De las mentiras Confiad en aquel Que se le ha revelado todos Santificados seáis Puesto que yo he sido santificado Pues muy bien No, vamos a ver Yo lo que quiero es Que salgas por la puerta, campeón ¿Qué tío es tonto? ¿Qué coño le pasa? Ahora Vale, por lo menos aquí tenemos Tenemos algo para ocultarnos Al menos de momento Estoy yéndalo loco la verdad Porque en el momento ni veo Vale Lo mejor es ir pegado A Vale, y ahora ir despacito Lo mejor es ir siempre pegado a una pared Para no perderte Y saber dónde vas Eso lo es queer Uy, qué susto me ha dado ¿Sabes? Por un momento he pensado Que esos palos Serán la espalda de un hombre No me preguntéis Cómo coño Me ha venido aquí Una manivela Vale ¿Dónde está? Ni puta idea Pero nos falta una manivela Vale, aquí está Hay que tener cuidado Porque lo más probable Es que me pase como antes Que la ponga La use Y tenga detrás A un gilipollín Eso debería hacer El trío Es que no se puede Dijo que me dejaron ¿No? Eso lo he entendido ¿Que no piensan venir por mi? De puta madre, ¿sabes? No me quejo La puta es que no tengo ni puta idea de a donde coño tengo que ir No me puedo mover Me cago en la puta, tío Otra vez está pesada, macho Esta tía me tiene hasta el nabo ya Te lo digo en serio ¿Qué debería decirle? Pues le dices que se vaya a tomar por culo Y me dejes tranquilo ¿Qué tal eso? ¿Qué tal si le dices eso? Venga, chúpale, hombre Bla, bla, bla Estás aquí, estás aquí, yo no Estás aquí, yo no No me interesa, no me interesa Hasta luego, hasta luego No estoy, no estoy No va a aparecer otra vez Yo lo sé Tú lo sabes y yo lo sé Va a volver a aparecer y me toca los cojones, ¿verdad? Yo es que esto, os lo digo en serio, ¿eh? Yo no creo que sobreviva a esto Vale, por aquí puedo hacer el lío a alguien Si fuera necesario Dios mío, qué tensión, gente Esto es exagerado Bueno, aquí van a pasar cosas chungas Ya veréis ¿Para qué coño quiero eso? Esa es mi pregunta Vale, que me han cerrado Pero realmente me da igual Porque sé a dónde tengo que ir Por el agujerito ese Que lo vimos antes ¿Os acordáis? Vale, es aquí donde tenía que venir Me cago en diez ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué coño tengo que hacer? Lo que es mover Yo lo que no entiendo es por qué Cuando solamente puedes hacer ciertos saltos Otros saltos no te dejas hacerlos En plan, hacer bolting en un murete No lo puedes hacer en algunos En otros sí Eso no lo entiendo Uh Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-uh-huh Baby Jódete Puta Guarra Marranilla La chupas Sí, sí, lo mismo digo Babilonia me pone, el ogro ha desbloqueado Babilonia Baby Vale, ahora estamos llegando Entiendo a las minas, ¿no? Es donde estamos yendo A donde está nuestra Nuestra churri A ver, una nota Queridísima Marza Mi favorita, mi confidente, mi íntima Compañera desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta, sé que la duda De ese viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas bañan tus mejillas Crees que pecas al asesinar Pero escúchame, vaya, perdón Pero escúchame Puesto que te lo digo de todos los modos que sé Tan solo pecarías Si tuvieses tu mano Si no encadenas a un perro Rabioso, ¿acaso no serías Culpable si luego ataca a unos niños? Si no aplastas la araña de la cuna de tu hijo ¿No serías la culpable si es venenosa y le pica? Si ves un incendio y no haces nada ¿No serías culpable porque hay inocente que se quemase en él? En todos esos casos Bueno, aquí pone caos La pereza te convertiría en una asesina No moverías ni un dedo Pero serías una asesina terrible a ojos de Dios Tu pereza será la culpable Sí, por no cobrarte una vida Dejas de pasar la oportunidad de derrotar al enemigo O de detener a un asesino o a un violador Porque el enemigo está rabioso Es venenoso y tiene un hambre infernal Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas perdón alguno Porque no estás pecando La puerta del templo te necesita Que sepas que te quiero Que Dios te quiere Noz ¿Marta es la loca esta? Pues me cago en su... Es muy maja Quiero decir Es una tía muy agradable Y muy simpática Simplemente Bueno, pues le falta Que le echen un polvete De vez en cuando Y la pobre pues Como sabes que es Antes de encontrar la colgada Pone Jessica, Jessica, Jessica Jessica por todos los lados Como veis Y el... El monigote de colgado Aquí no puedo ir Pero por aquí sí Vale Me imagino que esto tendrá Una explicación más adelante En plan Por qué tenemos estos Sueños O estas visiones O como lo queráis llamar De la escuela Imagino que nos explicarán Por qué O qué motivo tenemos Para que eso pase Habéis visto lo que ha pasado por ahí Una especie de Cosa rara Llena como de Hilos O no sé qué Colocar la transparencia Vale Coño Qué gilipollas Ah, debe ser que Debo tener que encontrar Los bichos Y ponerlos aquí ¿No? Ah no Mantén pulsado Para interactuar Dice Ah, vale, vale Ahora, ahora Ahora Joder Vale, por fin Coño, lo que me ha costado Hacer el puzzle Ese tonto Y estúpido Supongo que tendréis Por aquí ahora O no Vale Pues nada Media vuelta Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué turbio es todo esto What the fuck Está pasando Odio Susto Susto Uff De momento no Susto Bueno, el susto se viene Fijo O sea El susto va garantizado El susto va garantizado Pero fijo La pregunta es ¿Dónde va el susto? Ahora Más tarde Ahora Ahora La respuesta era Ahora ¿Qué coño era eso, tío? Una pila Que nos viene muy bien Porque hemos gastado Una entera aquí No pienso gastar vida aquí Porque esto El sueño Probablemente no la necesite Aquí, coño Vale No veía nada Para empujar Ok Ahora estamos Hemos vuelto Sí, exacto Acabamos de estar aquí Antes de que Ok Estamos constantemente Teniendo esas visiones Y seguro que significan algo Te quieres levantar ya, niño Que ya no hace falta Que estés tumbado Pareces tontín ¿Qué está grabando ahora? Ah, las minas, ¿no? Vale Hemos llegado a las minas Y aquí es donde se supone Que Que Val La líder de los herejes Tiene a A nuestra churri Vamos a tener que salvarla Acabo de ir a alguien Lamentándose No sé No sé dónde Pero Eso tiene pinta De chungo Esas lamentaciones No suenan Nada bien Se va a romper Se va a romper Se va a romper Se va a romper Ah, mira, no Sorpresa, sorpresa De momento me va Ah, vale, vale Eh, hola Me ha tirado el juego O sea, no he hecho nada Iba recto Y el juego ha hecho Chúpala ¿Qué coño ha sido eso, tío? A ver ¿Otra vez? Estoy yendo recto Y me tira afuera ¿Qué coño pasa, tío? A ver, vamos a ver Hijo Voy a mirar Para mis pies ¿Sabes? Vale Ahora estás apuntando bien Voy a mirar para abajo Porque Parece que el pobre Es tontito Pues A ver, eh Vale Ahora sí Estaba claro Que me iba a caer Estaba claro Bueno, gente Yo creo que Si guardamos ahora Lo voy a dejar aquí Voy a esperar A ver si hay Alguna cinemática O alguna cosa Que sea interesante Versión de los gemelos ¿Versión de los gemelos en Outlast? Mi cámara ¿Me la devuelves, por favor? ¿Qué Cojones Es eso? What the fuck Era eso Por supuesto Por supuesto La cámara No se ha roto Chicos Guay, ¿no? Bueno, gente Aquí vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio De Outlast 2 Y nos vemos en el siguiente Está súper interesante El juego La verdad Está molándome muchísimo Y encima Tengo la sensación De que la diferencia Del primero Outlast 1 Fue un gran juego Y me gustó muchísimo Pero Whistleblower Vamos Muchísimo mejor Es muchísimo mejor Quisieron Aumentar El ritmo de tensión Constantemente en el juego Y creo que eso Lo han vuelto a hacer Con Outlast 2 En plan Que no te deje Ni un segundo vivir Es en plan No pares No pares No pares No pares Sigue jugando Sigue jugando Y sigue muriéndote de miedo Y yo creo que lo están haciendo De puta madre En fin Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente Adiós